La última fecha de la fase de grupo se disputa este fin de semana y el miércoles dará inicio de la etapa intergrupos. Debate al aire en el torneo de clausura. Acuasistemas. Tecnología y confort en agua. Una experiencia única en agua. La última fecha de la fase de grupos. Porque luego vendrá la etapa intergrupos del grupo nororiental. ¿Qué partido te llama la atención? ¿Qué partido recomiendas para no perderse de principio a fin? Recuerde que también los puede seguir a través de Guatefútbol y su aplicación en el minuto a minuto. Fíjate, Luis, que para mí hay dos partidos que me llaman la atención. Y el primero es el de Cobán Imperial recibiendo a Guastatoya. Independientemente, bueno, yo creo que ahorita con la victoria que obtuvo Guastatoya frente a Zacachispa, yo creo que llega un buen momento. Pero ahí sí que indiscutiblemente de cómo estén los dos equipos, cómo lleguen. La rivalidad que se han tenido estos dos clubes, pues ha sido bastante intensa. No solo en partidos de clasificación, sino también en fases finales. Ahí sí que han sido encuentros de más allá de estar metiendo un poco más la pierna, ¿verdad? Entonces, es un buen partido, en verdad, el que habrá en el grupo nororiental, como también el de Achuapa recibiendo a Sanarate. ¿Y por qué? Pues básicamente estos dos equipos, pues, Sanarate está peleando por salir de la zona del descenso y Achuapa, pues, por alejarse de esos puestos de peligro. Entonces, siempre esos tipos de partidos son bastante interesantes porque ahí sí que se juegan la vida, ¿verdad? Como se dice. Entonces, yo me quedo con esos dos encuentros. Partidos interesantes. Y, Javier Eduardo Pineda, ¿qué partidos te gustan? El otro juego de Cachispas Municipal también está bonito. Ah, sí. Bueno, bonito y barato. No, está bonito. Lo que pasa es que, vuelvo a decirlo, o sea, la cosa es, yo a estos dos partidos son los más interesantes, por lo menos, más interesantes de este grupo. Javier, ¿qué partido te gusta del grupo suroccidental? ¿Cuál es el platillo fuerte? Para esta última jornada de la fase de grupos. El de Chalajú contra Antigua, sin duda alguna, es el que me llama más la atención de este grupo, porque en estos dos equipos de bastante tradición futbolística en nuestro país se metieron en líos y ahora están pensando más en la permanencia que en luchar por el título o estar en los primeros puestos. Ambos ya hicieron cambio de entrenador, y Antigua por fin ganó al mando de Montoya. Ahora Chalajú tendrá su segundo partido bajo la tutela de Antonio Morales, y hay que ver si ya se les da una diferente versión a los superchivos que van a estar en condición de local, y me imagino que van a tener, si ya mostraron por lo menos una actitud diferente contra Malacateco, van a intentarlo hacer contra los aguacateros. Y claro, otro partido que también está bajo los focos es el de Comunicaciones Malacateco. Comunicaciones, líder, invicto, bastantes goles anotados, entonces, con el objetivo de mantener esa buena racha contra un Malacateco que, para mí Malacateco de visita, así es un equipo impredecible, en especial cuando viene a la capital, porque así como se puede esperar que venga alguna sorpresa, también se puede venir a regalar en los primeros minutos. Entonces, para mí esos dos partidos son los que más me llaman la atención. Bueno, y el miércoles inicia la fase intergrupos, doctor. ¿Habrá algún partido que le llame la atención a usted de esta jornada número 11? Todos son interesantes, pero me llama la atención, y si tuviera la opción de ir, yo iría a ese partido entre Huastatoya y Santa Lucía. Huastatoya, por ser campeón, ver cómo comienza esa etapa intergrupos, y Santa Lucía, porque ha hecho una estupenda fase de grupos. Y ahora hay que ver de qué está hecho el equipo de Santa Lucía. De los partidos programados para el próximo miércoles, es el que más me atrae. Huastatoya contra Santa Lucía Kotsuman Gua. buen partido sobre todo por como vienen jugando a mi me llama mucho la atención y ahí si voy a utilizar la técnica de Jonathan me copiaron, ustedes se me adelantaron el de Xelajú contra Antigua GFC por lo necesitado que están, es que el fútbol de Guatemala es lindo ustedes cuando los equipos más necesitados están es cuando mejor fútbol muestran verdad, entonces creo que me daba la atención ese del Xelajú contra Antigua sobre todo porque el técnico Morales llegó a meter dos autobuses de esos, no puedo decir la marca publicitaria que iban antes para Xela al estadio Israel Barrios y ahora tendrá que salir a buscar el partido y pues Antigua GFC que ganó, casi que el árbitro pitó el final del partido dijo hasta que Antigua gane pito el final, dijo el árbitro y entonces ganó Antigua con un gol sobre la hora de Jairo Arreola entonces me llama la atención cómo va a ser ese Antigua ofensivo contra el Xelajú Mario Camposeco y también mis apuntes tenía el partido de la jornada once el de Guastatoya contra Santa Lucía Santa Lucía está jugando está jugando bien está jugando mostrando un fútbol interesante así que yo también recomiendo ese partido de Guastatoya contra Santa Lucía en el arranque de la fase Intergrupos un tema muy importante señores hay que dejar claro que el árbitro no tuvo nada que ver en el triunfo de Antigua ¿verdad? se había indicado cuánto se iba a reponer y el gol cayó en ese tiempo no se prolongó ni un segundo más solo para que no se interprete mal no a lo que me refiero es la cantidad de minutos que se recusieron en el partido no que el árbitro haya dado más sino la cantidad de minutos que el árbitro consideró esta vez curiosamente que se dieran al menos a mi entender se excedió un poco pero bueno ahí son cuestiones que uno nunca al menos yo no voy a entender de los árbitros cuándo cuándo deciden dar tantos y cuándo deciden a veces dan más a veces dan menos pero ahí es como el fútbol y la International Board le ha dado a los árbitros que es la la interpretación pero hablemos de de un tema muy importante durante la Semana Santa se jugó la jornada número 7 y el próximo 2 de mayo concluirá la fase de clasificación es decir la jornada número 16 se disputarán 10 fechas 10 fechas en un mes aquí beneficia que se juegue cada 3 días en el fútbol de Guatemala hay alguien que esté beneficiado porque se juegue cada 3 días en el balompié guatemalteco o definitivamente no pasa nada con esto al respecto les pregunto a todos yo creo que nadie se beneficia y el espectáculo también va a ir en decayendo porque obviamente los jugadores no pueden soportar ese ritmo pero a quienes beneficia pues a los equipos que tengan plantel más amplio y en este caso volvemos a lo mismo de los equipos grandes o así llamados grandes porque tienen una banca extensa en cualquier equipo podría ser titular sin embargo esto es como un arma de doble filo porque puede hacer o puede motivar a los técnicos y hablo específicamente de Mauricio Tapia a querer jugar con 11 un partido y con 11 otro partido y eso no debe ser así obviamente tendrá que hacer rotaciones pero tiene que ser muy cuidadoso tiene que ser muy cerebral para hacerlas y no desarmar el equipo lo mismo que hablamos con la selección no puede cambiar el equipo de un momento de un partido para otro entonces tendrá que ir rotando tiene amplitud de plantel pero no puede cambiar completamente hacer 4, 5, 6 cambios en una alineación porque sin duda no le va a ir bien obviamente jugar tan seguido beneficia a los equipos grandes porque disponen de más jugadores Javier Pineda ¿quién se beneficia por jugar tan seguido cada 3 días prácticamente en este cierre del campeonato de clausura? Igual coincido bastante con el doctor en el sentido de que los equipos que tienen planteles amplios van a sacar provecho ellos tienen la oportunidad de hacer rotaciones de si algún lesionado cae pues bueno ahí viene otro que es del mismo nivel pero en el caso de los equipos chicos sabemos que sus plantillas son reducidas apenas van con los 7 cambios a cada partido y van a tener que recurrir a fuerzas básicas en algún dado caso se dan contagios masivos o contagios de algún jugador lesiones suspensiones hay que ver como lo dije no me acuerdo con el tema de sacachispas que el más fuerte y el que tenga la capacidad de armar mejor sus planteles en esta fase definitoria del campeonato va a ser el que salga adelante porque tantos partidos en casi un mes es bastante pesado y claro sin duda alguna los más perjudicados vamos a ser nosotros y los aficionados el espectáculo se va a ver mermado cada equipo va a ver por sus intereses va a disminuir ritmo porque también hay que pensar en los que van a pelear por el título pues van a querer guardar fuerza sino exponerse si ya casi tienen el boleto para estar en la fase final claro eso es muy importante hay algunos que ya empiezan a dosificarse como miras a la fase final y eso lo veremos seguramente conforme vayan transcurriendo los partidos Jonathan ¿quién se beneficia por jugar tan seguido este cierre? porque es el cierre además de la fase de clasificación y que determinará además los dos equipos que descenderán a la liga primera división bueno esto puede ser dependiendo qué punto de vista lo puede haber cada equipo indiscutiblemente el que está fuera de la zona del descenso quiere que transcurran la jornada rápido y el que está en la zona de descenso pues lógicamente no va a pensar lo opuesto pero lo que sí te digo de que acá que alguien salga beneficiado de que existan partidos cada tres días aproximadamente pues nadie de verdad dice que prácticamente la preparación pues es corta la recuperación es corta el tiempo de planificación de un partido a otro también es corta en fin o sea hay varias circunstancias de verdad por la que a nadie termina beneficiando que sea esta maratón de encuentros bueno digamos de que si hay beneficiados entonces ¿quiénes son los perjudicados para este cierre del campeonato de clausura tan intenso con una con una media de partidos cada tres días o un promedio mejor dicho el partido cada tres días señores los equipos que llamamos muchas veces de manera peyorativa equipos pequeños con planteles reducidos pero más aún aquellos equipos que están luchando por la permanencia y explico hace un momento lo dijo muy bien Jonathan los equipos se van a mantener durante todo este este mes se van a mantener jugando y sin tiempo para entrenar sin tiempo para descansar adecuadamente sin tiempo para preparar de buena manera los partidos se van a mantener jugando y viajando porque a partir de ahora van a jugar un partido de local y uno de visita uno de local uno de visita uno de local uno de visita ¿a qué hora descansan? ¿a qué hora entrenan? y entonces para los equipos que están luchando por la permanencia y además con un plantel reducido va a ser sin duda alguna un verdadero calvario bueno es decir también digamos que de los equipos grandes en este caso sería con gran plantel lo aclaro comunicaciones municipal Cobán Imperial Xelajú Mario Camposeco pero Xelajú no tiene tanto plantel es que no miremos solamente el número de jugadores miremos la calidad Xelajú tiene jugadores de recorrido al menos los que estaban y los que llevó Machaín para mí Xelajú tiene tiene un equipo aceptable antiguo a GFC al menos a mi forma de verlo no antiguo a GFC si lo lo desbarataron entre el torneo de apertura y clausura pero creo que Xela es de los equipos y Cobán quizá esos cuatro equipos son los que creo que tienen un más plantel de calidad entre cantidad y calidad no sé qué opinas al respecto Javier bueno grandes comunicaciones y municipal los demás son tradición para mí entonces Xelajú no para mí Xelajú es un equipo que puede tener cantidad de jugadores pero no no es un equipo que tenga tantas variantes si con los jugadores titulares se ve un equipo que no no agarra a uno imagínense ya ha mermado el equipo se destruye otra cosa el momento que atraviesen pero bueno entonces ahorita como te dije al inicio del programa el fútbol es de momentos y Xelajú no la está pasando bien y Antigua no para mí Antigua no tiene un plantel vasto para Cobán yo pienso que Cobán y Cobán pues sí Cobán tiene un plantel regular también también contaditos pues no vamos a compararlo con municipal y comunicaciones pero sí todavía se puede defender y meter por lo menos las manos pero sí si no algunos de los que se van a ver afectados son los equipos de la parte baja a ver cómo se las ingenian porque la verdad con nuestras autoridades y con lo que se les ocurre siempre armar a cada inicio de cada temporada pues ellos tienen que ver cómo se las ingenian para para salir adelante a ver qué equipo son los que salen perjudicados en este caso para descender a la primera edición Javier Jonathan digo bien los equipos perjudicados por este trajín de partidos ¿no los puedes enumerar al menos de tu parte? Bueno así que Luis porque por lo menos esto depende mucho de la preparación de la pretemporada que hayan tenido al menos al inicio de esta de esta competición ¿verdad? no sabemos también qué tipo de recuperación tiene por ahí por ejemplo pueden haber clubes que que no tengan un buen trabajo físico por lo menos adecuado a este a este ritmo de juego es es difícil poder nombrar un equipo que pueda tener ese tipo de complicaciones pero sin duda alguna esto prácticamente tiene que ser bastante dosificado no solo por el preparador físico sino también por el entrenador por el jugador porque también cada futbolista pues siempre quiere jugar siempre tiene quiere tener minutos piensa en selección pero cada quien debe de ser consciente y por lo menos de de dosificar esos minutos de juego para que no se vea perjudicado primero él por una lesión y segundo el club sí un buen punto un buen punto el tema el tema es que se dosifican en la cancha y si el fútbol ya es de cámara lenta pues ahora va a ser un poquito más en cámara lenta bueno señores así nosotros vamos a empezar a despedirnos en esta edición número treinta y dos de waterfootball live algo que agregar tanto de la selección nacional de guatemala que hablamos en el primer bloque de la jornada siete ocho y nueve que hablamos en el segundo bloque y de la jornada diez y once que ya se viene para este cierre de para este fin de semana y para el próximo miércoles en este cierre del campeonato de clausura en su fase de clasificación muy rapidito con Javier platicábamos esta jornada antes de comenzar el programa sobre el tema de primera división creo que es un error lo que se hizo en la primera división porque jugar todos los partidos dejando aplazado solamente uno en la última jornada da para mucho yo creo que uno o se debió obligar a mi clan para que jugara con lo que tenía disponible o dos parar toda la jornada y desarrollarla la próxima semana aquí el tema está en que si Misco gana se queda con el grupo pero si pierde puede ser mi clan el que el que gane el grupo cuando fue cuando conoce todos los resultados cuando puede saber que si gano mi rival es tal si empato mi rival es tal y si pierdo mi rival es tal eso no debió darse así es que es un error en la primera división lo que hicieron es cierto es una contingencia por el tema de la de la enfermedad del contagio masivo de jugadoras en mi clan pero la decisión no fue la correcta según mi punto de vista y no hay que pues dejar a un lado también el tema de Zayaché que si no estoy mal también está con posibilidades de poder quedarse en ese puesto de repechaje para evitar el descenso entonces yo creo que Zayaché es el el gran beneficiado para eso sí deberían de haber jugado todos en la misma jornada como está tipificado en el reglamento al menos la última fecha que todos los partidos se deben disputar el mismo día y a la misma hora precisamente para evitar la manipulación de resultados como bien lo advertía el doctor Moraes Javier Eduardo algo que tengas que agregar a este cierre del último bloque de Guatefútbol Live solo agregando con lo que dijo el doctor bueno el caso no es nuevo porque en la Liga Nacional sucedió para la apertura 2020 San Arate tuvo reportó dos veces contagios masivos y eso ocasionó el final de la fase de clasificación casi un mes después de la penúltima jornada se disputó la última jornada entonces tuvieron que haber tomado en cuenta la primera división más porque son dos equipos que tienen algo que luchar y que el resultado podría perjudicar a los que van a jugar este fin de semana yo en este contexto si te digo que aunque no tuvieran nada que ver y nada que ganar o nada que perder si debiera disputarse todos los partidos a la misma hora precisamente por que además de todo además de todo se aplaza la fase final los equipos que ya jugaron llegan descansados y hay equipos que todavía tienen que jugar por no descender de categoría partido por la permanencia entonces si es bastante corrido imagínense los equipos que van a estar a la espera por esperar si van a jugar o no van a jugar inclusive hasta les tienen que pagar es algo que afecta a todo a toda la liga primera división por lo tal debió de haberse aplazado todos los partidos Jonathan Dr. Burayes y Javier Eduardo Pineda que gusto compartir con ustedes en esta edición de Guatefútbol número 32 nosotros así nos empezamos a despedir no sin antes hacerles a ustedes la cordial invitación para que por favor activen la campanita y se suscriban a nuestro canal de YouTube Guatefútbol TV nos sigan también en Twitter con el arroba Guatefute en Facebook con el Guatefútbol Oficial también así nos encuentra en Instagram y por favor esté pendiente siempre de Guatefútbol.com porque tendremos todos los partidos con el minuto a minuto las crónicas pertinentes y los resúmenes en video para que usted esté pendiente durante el fin de semana y también el próximo miércoles como en el día a día de las noticias más importantes del balonpeo guatemalteco en guatefútbol.com así sin más nosotros nos despedimos y nos reencontramos el próximo viernes hasta entonces acuasistemas tecnología y confort en agua una experiencia única en agua en guatefútbol.com tenemos una nueva app con información fresca y objetiva la base de datos más completa del fútbol de Guatemala está a tu alcance sigue en vivo las incidencias de los partidos de la liga y la selección nacional guatefútbol.com desde el 2004 el portal del fútbol chapín es más deporte radio circuito deportivo internacional